Muy bien chicos, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, en esta novena cápsula que les voy a enseñar, es un ejercicio muy común, donde lo realizan velocistas, futbolistas y diferentes disciplinas en las cuales siempre está involucrado la potencia y velocidad. Este ejercicio se llama Skipping. Ustedes lo conocen, estoy seguro que alguna vez lo han visto. Si no lo conocen por el nombre, lo van a conocer por lo que les voy a mostrar ahora. El ejercicio Skipping consiste en una flexión de cadera y tengo que levantar el brazo cruzado, teniendo mi tronco de una manera recta. Cuando llego arriba, cambio inmediatamente y son las rodillas las que suben con la flexión de cadera. No mi tronco tiene que bajar. O sea, mis rodillas van hacia arriba y mi tronco se queda recto. Este ejercicio se puede hacer en circuitos o en el lugar. Se puede hacer avanzando o estático. Puede ser dinámico o estático. Ustedes ven como lo quieren trabajar. O también lo podemos hacer en este circuito. Por ejemplo, podemos ir haciendo Skipping lateral, tratando de no chocar con los conos y así trabajando la coordinación. Entonces, un ejemplo. Vamos en Skipping, avanzando hacia el lado, tratando de no tocar. Y vuelvo. Voy a darles un tip de un ejercicio que a mí me guste mucho, porque aquí trabajo la estabilidad y además le incluyo el Skipping. Entonces, parto de esta orilla, con Skipping comienza a avanzar hacia el lado y cuando llego, estabilizo. Estabilizo y cambio. ¿Ok? Siempre tienen que buscar ponerle un plus al ejercicio para que se haga más divertido, más productivo y lo ejecuten de manera más entretenida, chicos. Así que eso. Nos vemos en la última cápsula, donde les voy a estar mostrando el último ejercicio.